Y contá el remix en mión que hablo que si te da No, el remix no boludo, que se yo El remix No quiero que es malo porque Que se yo, no se si va a salir o no Pero es con dos artistas de acá De Argentina, uno es Tiago Está Feito y yo y falta uno que es un Picante Vamos bajando Estamos bajando primicia gente, es una locura Bien ahí boludo, bien ahí Esta molesta por los Es un chanteo mío, dice Estás molesta por los culos del IG, no escondonás Mi iPhone ya tiene tu Face ID Y una capella de esa parte Ese tema boludo es flaca con Mau y Ricky Que sacamos y bueno Es un tema que me gusta mucho Hicimos una gira con Mau y Ricky, me acuerdo Yo me prendí a la gira de ellos Te viene luna ahí con Mau y Ricky Pero anterior a eso Habíamos estado en Neuquén, en Mendoza Río Cuarto, Tucumán, Salta Santa Fe O sea, una locura Qué locura hermano Y qué flashea tu cabeza A ver, parece que Sigo esperando la de Sé que no ha pasado nada todavía Pero La ley de atracción va a ser Son todos previews A mí me encanta a veces Hincharlo huevo y mostrarte Y mirá, la gente se los guarda La gente se los guarda, viste Es importante eso hermano Ando metido en la movie Estamos pisteando con un flow de movie Yeah Vamos escribiendo en el Uber Porque no en el barrio la nota la sube Yeah Ando metido en la movie Estoy tirando para ver si sube Nosotras esperando cuando será la última vez que carguemos la sube